El 19 al parecer no comenzó muy bien para todos Uy sí, porque en esta ocasión el secretario particular de la presidencia resultó ser un hombre de carácter ¿Cómo? Claro, porque mientras hablaba La república anunció ayer en su cadena nacional Nos encontramos Fue interrumpido por miembros de la prensa Para entregar directamente a la señora fiscal Para entregar directamente a la señora fiscal Una interrupción que no fue una vez, sino dos veces Todas las denuncias vienen acompañadas Y que parece que no le gustó tanto Otra vez me grita Que arranca el 2019 importante Y eso veo, buenas vocaciones de los señores Por eso no dio oportunidad para una tercera El tema directamente de los procesos Solo escucha un segundito Tidia Aguilar en corto